¡Hola! Así que hoy, amorcitos, estoy de vuelta de cabello negro, ¿les gusta? Les voy a dejar una encuesta, amorcitos, para que vean si les gustaba mi cabello negro o con reflejos Que en verdad se termina haciendo como de qué color, no lo sé No vean que me robo porque por alguna razón yo nunca quería tener cabello marrón, castaño, no sé A mí ese color como que siento que es un color que no va conmigo En fin, amorcitos, hoy vamos a estar haciendo un juego muy divertido que encontré aquí en YouTube Y les invito a ustedes que lo hagan conmigo y vamos a estar adivinando el YouTuber basado en sus caricaturas En verdad no tengo ni idea de cómo me va a ir porque siento que he estado como un poco desactualizada con los YouTubers Sé que eso suena muy mal, pero es que he estado tan enfocada en nuestros tres canales, amorcitos Que no he estado muy, muy pendiente de las cosas que han estado sucediendo en YouTube Pero igual ustedes saben, amorcitos, que yo amo YouTube y siento que sí conozco de la gente que anda en el mundillo de YouTube Pero no sé, vamos a ver, tal vez fracaso completamente en esto Bueno sí, amorcitos, si les gustó este video, olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal allá abajito No olviden también activar la campanita de visibilidades para ser inmediatamente parte del Club de los Superbombrositos Ustedes ya lo saben, el Club de los Superbombrositos es la mejor, mejor, mejor Familia de todo internet y justamente en este momento, amorcitos, les estoy dando demasiados premios de vuelta a clases En este momento les estoy sorteando cuatro kids de vuelta a clases y dos de sus kids incluyen un iPhone XS Y los otros dos también tienen iPhone, incluyen un iPhone XR Si es lo que quieren ganar, amorcitos, lo único que tienen que hacer es estar suscritos a cada like con la campanita de visibilidades activada Y no se olviden también de estar siguiendo por mi Instagram que es arroba mareale Darle me gusta a todas las fotitos y comentar con el hashtag Club Mar Pero sí, por ahora, vamos a comenzar Ok, amorcitos, comencemos Tiene cabello negro con blanco Ya, me quedan cinco segundos, cuatro segundos, tres segundos Ami, voy a decir que es Ami Cero, cero ¡Aaah! Ami, ok Yo sé como que, ok Yo sé que Ami se había pintado el cabello Bueno, con Ami sí estoy actualizada Ami, me encanta Ami Por un momento no sabía Porque no sé por qué yo asocio el color verde con Ami No sé si es por el slime No sé si es porque tiene su valenciaga verde que se puso para los NYX Awards No sé Es muy raro que sepa el color de los zapatos que se puso para los premios Pero es que me encantó su look Ok, veamos el próximo Este no sé quién es Ah, ya sé Luisa Fernanda Ok, me quedan cinco Luisa Fernanda Ya, ya Dos, uno ¡No! 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 ¡Ya va! ¡Esa soy yo! ¡Ya va! ¿Qué? Usted está hablando de esto ahorita No lo creo No lo puedo creer Esa de verdad soy yo Ok, bueno Primero no me pusieron maquillaje No me pusieron tanto maquillaje como tiene mi foto Y segundo ¡Miren el color del cabello! No me digan Ok, ahorita tengo puesto mi cabello negro Yo amorcito Supongo que como he tenido el cabello negro por literal toda mi vida Yo me identifico a mí misma con el cabello negro Ustedes me preguntan ¿A qué color tiene el cabello? Yo digo ¡Negro! Nunca diría que lo tengo de ese color Como... Eso es castaño, ¿verdad? Se me pareció el de Luisa Fernanda Porque ella lo tiene como rubio Esa puñequita lo tenía como rubio Ella lo tiene así de un rubio que es como... Como dorado Que es súper lindo Bueno, en verdad No sé, siento que pensé muy bien de mí misma Al decir que parecía Luisa Fernanda Porque no Ella me parece hermosa Obviamente yo no No, no Ok Vamos al próximo Villalobos No, voy a ser Fede De Fede Col Allá va Dos Fede Col Fede Col Fede ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡La tuve bien! ¡Uh! ¡Federico Vigebani! ¡Ah! 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 Es que lo vi como más delgado Sí, como más delgado ¡Ajá! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! Hasta ahora lo que he tenido mala Es a mí mismo ¡Qué fracaso! Estoy fracasando demasiado Amorcitos Díganme cómo van ustedes Díganme sus puntajes Allá abajo Por favor Ok, vamos al siguiente Este cabello ¿Ese es Lulu? Creo que ese es Lulu Creo No sé Por el cabello Ella se lo pintó así, ¿no? ¡Sí! ¡Uh! Lulu Lulu es tan linda Lulu me quedó súper bien Aparte que Cuando yo hacía los videos Así como más de comedia Ella siempre hacía videos También así Y quedaban súper cool Y me gusta que ella también Tiene así como Humor en su canal No sé Lulu es súper tierna Ok, siguiente Amorcitos Eh... Este no sé quién es No tengo ni idea Ni idea ¿Quién es? ¡Ah! Brian Ok Sí, 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 sí Fracasé ¡Fracasé demasiado! Lo siento Brian Un saludo A ver, amorcitos Este Este se parece a mí Yo diría que esta soy yo Eh... Gibby Gibby Porque a mí Gibby Se me parece a mí Vamos a ver si es Gibby Es... ¡Sí! ¡Sí! ¡Bum, bum, 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 bum! Yo no sé, amorcitos Por alguna razón Yo siempre he soñado Que si yo tuviese una hija Sería Gibby Así como que Yo tuviese mi hija Y saldría Gibby ¿Saben? Como que exactamente Gibby No saldría una niña Parecida a Gibby No, sino que sería Gibby Porque Gibby es demasiado bella Y a mí, no sé A mí Gibby Se me da como Un aire a mí Tal vez estoy siendo Como muy buena Conmigo misma Al decir que me parezco Gibby Pero Gibby es hermosa Ok, a ver Este Es así que no sé No sé Quien tiene como ese Como ese bigotico así Eh... No sé ¡Ay, Germán! Germán Bueno, en mi defensa Es que se veía muy home En el muñeco Germán, lo siento Ups Sí, supongo que sí Pero a mí no se me parece Tanto el muñequito Germán Ok Uy Pasando pena Yo siempre pasando pena Dios mío Ok Eh... No sé por qué se me parece Como a Leslie Pero Leslie no Porque Leslie tiene el pelo rosa El cabello rosa Falta que sea yo también Con ese cabello Bianchi Place Ven que no estoy actualizada No conozco a Bianchi Place Pero estoy segura que es increíble Ok Esta siguiente Dios mío Dios mío Necesito ver más YouTube Amorcito Ayúdenme Eh... Mafe Méndez Ella es la que tiene que hacer con Paula ¿Verdad? Dios Lo siento Lo siento Estoy fracasando Amorcitos Ok Amorcitos Después de este video Necesito ir a ver a todos estos YouTubers Que están creando contenido increíble Y yo me lo estoy perdiendo Por estar haciendo videos Todo el día Todos los días Amorcitos Por favor Mándenme buenas vibras Porque no tengo ni idea A ver Vemos el siguiente Esta Si tú esta podría ser Paula Puede que sea Voy a decir que es Paula Voy a decir Pautips 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 sí conozco Eh... Me lo he cruzado Pau 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 la conozco hace mucho Mucho tiempo Este Se me parece también a Germán ¿Quién puede ser? Alejo Tal vez No sé Estoy pesado como aquí Así como del sur Ok, ok Y yo estaba así como que Yo estaba pesado Para que hace por completo Con todos los YouTubers Pero no No, no Ok Muy bien Muy bien Ok Voy mejorando amorcitos Este Ok No se me parece Pero por los rulos Yo creo que tiene que ser Luisito A juro, ¿verdad? Ok, es Luisito Ok, siento que lo pusieron como muy rubio Pero Estos dos rulos Tenía que ser Nuestro Rey Palomo Tenía que ser él Ok, apuntito Siguiente Ah, este es Karen Ya Estos 10 segundos Pasan rápido Es Karen Es Karen No necesito Ya 2, 1 Karen Karen No sabía Karen La quiero muchísimo O sea Ustedes saben que yo soy súper fan de los polinesios Y que Karen la reconozco así Ahora necesito que me salga Lesslie y Rafa Para también poder redimirme un poco aquí, amorcitos Ah La divaza La divaza Es como que Este lo hicieron súper La cara se le parece a la divaza Y la camisa Esta es la divaza Te lo dije Jamás podrás Ok, amorcitos Esta Puede que sea Yuyita Creo que ya por fin Están pudidos los que yo más reconozco Yo voy a decir que esta Yuyita Mi Yuyita Nuestra Yuyita ¡Yuyia! ¡Sí! ¡Woohoo! Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Veamos Esta ¿Será Daniela en la calle? Por el ca... Por el... Por el largo del... ¡Ah! Ok, yo justificé Yo por el largo del cab... No, Daniela ¡Leslie! 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 Ya No lo pausé Y me salió Esa es Leslie Donde la pongan Es Leslie Es como... El cabello rosa Negro Leslie como esta animación Me parece la más bonita de todas Se ve demasiado linda Y se parece demasiado Es que Leslie es demasiado linda Ok, vamos a la siguiente Dios Con lentes así Liz De Casting No, pero Liz tiene el cabello oscuro Eh... No sé Se me acaba el tiempo ¡Se me acaba el tiempo! Kika Ah, no Pero Kika Kika usa lente Kika siento que no siempre usa lentes Yo he visto Kika sin lentes ¿O no? No sé Pero también Kika cambió mucho el color de su cabello Entonces... Ok, esa estaba muy difícil Es... ¡Ah! Rafa Fácil, fácil, fácil Los polinesios les digo es así Y eso que Rafa se ha cambiado el color del cabello Porque él también lo tenía como azul Verde a veces en algunos de los dibujos Aquí está Yo me voy a postular para ser la presidenta del club de los polinesios Esta... Es alguien como Darks Prima vikinga no No, porque Prima vikinga tiene tatuajes ¡Ay! Eh... No, Joss La otra Eh... ¡Ay, era Joss! Estaba pensando en la novia Eh... Ya va ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya va Amor, si tú no me maten Yo me acuerdo del nombre ¡Oh! Eh... ¡Dastia! ¡Vení a decirte! ¿No me escuchaste? ¡Dastia! Es que es un nombre como... A mí se me hace difícil No es común No Dastia tiene el pelo marrón, ¿verdad? Y Joss rubia Bueno, es que los colores de cabello me confunden aquí Bueno, bueno, amorcitos Era Joss Esta... Ok, yo creo que esta es Yarisa Pero Yarisa... Yo casi nunca le veo el cabello así Ella se lo aliza muchísimo Pero no voy a... No puedo seguir pensando en el cabello Porque el cabello cam... ¡Ah, Yarisa! ¿Ven? Yarisa es muy linda Muy linda Eh... Poché 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 Claro Es muy linda Poché Pero ya... Es calle y poché Sí Poché Yo siempre pongo el acento donde no es Entonces digo calle y poché Y no es calle y poché Es calle y poché Esta es... ¡Liz! De Crafting Geek Tal vez sí Esta sí puede ser Liz Mmm... ¡Ay, no era Liz! Lo siento, Liz Lo siento Eh... Pensé Gica Nieto Pero ya salió ¡Sofía Castro! ¡Sofía Castro! Obvio, obvio Esta tiene que ser Sofía Castro Sofía Castro Sofía Castro Lo sabía, lo sabía Me acuerdo de todos los TikToks de Sofía Castro Que fueron increíbles Que no sé si vieron ese video Amorcito Estuve reaccionando a los TikToks de YouTubers Estuvieron súper buenos los de Sofía Castro Esta sí también podría ser yo ¿Quién tiene el cabello así negro? ¡Ah! ¡Sandra! Puede ser Sandra Sandra Cires ¡Ay, tan linda! Sandra Cires es así tan buena vibra Me encanta Sandra Cires Ok, esta próxima ¿Será Kim? Kimberl y Loaiza ¿Puede que sea Kimberl y Loaiza? ¡Ah! ¡Sí era! ¡Sí era Kimberl y Loaiza! Ok, amorcitos Ok Siento que Tuve bastante bien No sé qué piensan ustedes Siento que en verdad No lo hice tan mal Como pensé que lo iba a hacer Pero sí, amorcitos Muchísimas gracias por mirar En verdad fue súper divertido este juego Coméntenme si quieren hacer más juegos así conmigo Porque siento que nos estamos haciendo juntos Siento como que ustedes me gritan por la pantalla Como mi gordo aparentemente me estaba gritando Que no lo pude escuchar Pero sí, los amo de más y nos vemos en el próximo video Besos ¡Chau!